En el mundo de los negocios con alguna regularidad nos encontramos con personas con las que es difícil negociar. ¿Por qué? Porque son duros, difíciles, problemáticos. Para sintetizar, podríamos decir que son unos verdaderos HP. Y ese es el término que utiliza José Ignacio Tobón, entrenador de negociadores, para definirlos en su libro. Y nos va a enseñar hoy cómo negociar con HP. Desde el año 91, José Ignacio trabajó en el tema de la negociación y formando líderes en este campo en por lo menos 30 países. Estamos hablando por lo menos de 300 compañías y considerado uno de los mejores en el tema en Europa en negociación. Bienvenido a nuestro programa de negocios. Muchas gracias por la invitación. José Ignacio, usted muchas veces dice en su libro que ese HP es así y además se fortalece en ese estado. Es porque hay quienes le otorgan el poder. Vamos a hablar sobre ese interesante concepto. Cada vez que vamos a negociar con alguien, nosotros mismos damos el poder al otro, otorgamos el poder. Dejamos que nos hagan lo que ellos quieren que hagan. Nosotros realmente tenemos que trabajar con una ley que la mamá nos enseñó cuando éramos niños. En la vida nos hacen todo lo que nosotros nos dejemos hacer. O sea que es nuestra actitud. Aunque somos pasivos, somos activos. ¿Y entonces qué hacer para no otorgarle tanto poder a ese HP? La respuesta aparentemente es muy tonta y muy simple, pero la solución es tomar usted la decisión de a partir de ese momento no otorgarle el poder. Es claro que una relación, la calidad de una relación puede cambiar por la decisión de una de las partes, solamente una de las partes, que diga hasta este momento y de aquí en adelante no más. Esa decisión es trascendental en el futuro de la relación. Está clarísimo, José Ignacio, usted lo plantea en el libro, que uno de los principales errores que puede cometer un negociador es justamente el temor al conflicto. Ese temor a qué bueno, qué me irá a decir. Y ahí es donde justamente se otorga poder. Hay una definición de estrés que sería importante compartir. Estrés es igual a demandas menos capacidades. Si queremos bajar el estrés, hay dos maneras de bajar el estrés. La primera, bajar las demandas, o sea, los metas, los objetivos. O la otra, subir capacidades. La inmensa mayoría de las personas va por la ruta de bajar demandas. Porque nosotros tenemos naturalmente un gran temor al conflicto y por eso entonces nos convertimos en compradores de paz. Es decir, entregamos lo que sea para no tener problemas. Aunque parezca absurdo, nosotros tenemos que aprender a tener problemas. Porque si no tenemos problemas, en el futuro vamos a tener problemas enormes. Entonces, necesitamos tomar la ruta de aumentar las capacidades. Esa es la solución más inteligente. José Ignacio, vamos a analizar ese entorno perverso que caracteriza a ese HP, a ese negociador duro, difícil. Y es porque a veces el hecho de comportarse mal parecería que lo incentiva, parecería que le va muy bien. Hay un problema supremamente claro. Y es que en la sociedad, tanto empresarial como personal, nosotros trabajamos con un concepto que viene de la economía que se llama incentivo perverso. ¿Qué es incentivo perverso? Incentivo perverso es que aquel que se comporta mal le va bien. Y el que se comporta bien le va mal. Si esa es la fórmula que tenemos en la sociedad, estamos en dificultades. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo como diseñador de la sociedad para que el que se comporte bien le vaya bien. Y el que se comporta mal le vaya mal. Pero la situación que tenemos es la de incentivo perverso. Entonces, el negociador duro actúa bien muy pocas veces porque sabe que no tiene beneficios. Actúa mal y le va bien. Hay una ley de estrategia que dice que nadie cambia una estrategia ganadora. Si le va bien actuando mal, ¿para qué va a cambiar? José Ignacio, cuando esas dos personas se sientan a negociar, digamos que hay dos factores muy importantes en juego. Una tiene que ver con la relación que se está generando entre esas dos personas y otra es ya los asuntos de negocios que están tratando. Y las dos son delicadas, las dos hay que tratarlas con guantes de seda porque digamos que una buena relación favorece una buena negociación y viceversa. Ese punto es fundamental. Nosotros cuando negociamos tenemos dos aspectos fundamentales que es los asuntos, que es lo que vamos a negociar. Y la relación, la relación entre las partes. Hay negociadores que son duros y es que logran los resultados dañando la relación. No les importa la relación. Y saben que la relación se va a dañar, pero logran los asuntos. En cambio, otras personas que lo que hacen es, para que la relación no se dañe, sacrifican los asuntos. Nunca se va a sacrificar ni la relación por los asuntos, ni los asuntos por la relación. Existe otra metodología, que es la mixta, donde le doy importancia a la relación, le doy importancia a los asuntos y nunca sacrifico el uno por el otro. Y sobre todo, aprendo a separar el problema de la relación. José Ignacio, cuando usted plantea que es que hay que negociar con estos HP, que usted denomina dentro del libro, uno diría, pues la fácil es evitarlos. Sencillamente cuando me lo encuentre, no negocio con él. Pero resulta que es que muchas personas, muchos funcionarios, en su día a día, dentro de lo que están haciendo profesionalmente, pues les toca hacerlo, sí o sí. Sí, muchas veces usted no puede definir al negociador, le toca negociar con esa persona. ¿Por qué? Porque es su vecino, ya sea un vecino de casa o un vecino de país, hay que negociar con él. Usted no puede mover el país a otro lugar, hay que negociar con él. Sería mejor aprender a negociar, saber negociar con esa persona, en lugar de evitarlo. Es muy común que evitemos, pero sería mejor dejar llevar las habilidades para negociar con esa persona. Lo que uno tiene que hacer muchas veces es entender que es muy difícil cambiar a las otras personas. En lugar de cambiarlos, sería mejor trabajar en el efecto que esas personas tienen en mí. O sea, que pueden hacer lo horrible que están haciendo y lo sigan haciendo, pero que a mí cada día me afecte menos. Esa es la manera de negociar con ellos, porque es que necesitamos negociar con ellos. Una ley fundamental y es que hay que negociar con el que hay que negociar. José Ignacio, ¿y qué podemos plantear para que esos HP sean conscientes de que lo son y que los negocios tienen que ser armónicos, equilibrados y con gana-gana? Contrario a lo que ellos piensan de que lo mío es mío y lo suyo es negociable. Ese postulado es un postulado supremamente importante y constituye la primera parte del llamado estilo soviético de negociación. O sea, estos negociadores soviéticos o negociadores duros nunca ponen nada en la mesa de negociación. Todo lo que se negocia es lo mío, no lo de ellos. La manera de negociar con ellos es llevarlos a una situación semejante a la que ellos me ponen a mí. Hay una ley fundamental que dice que no hay nadie más poderoso que aquel que lo ha perdido todo. Cuando yo tomo la decisión de perder el negocio porque no quiero negociar con él, él va a estar tocado porque va a perder rentabilidad. Ahora, es una cosa muy increíble y significativamente estudiable desde el punto psicológico. Y es que las personas que atacan mucho generalmente no se saben defender porque solamente atacan y ganan. Es lo mismo que el que miente mucho le da mucha rabia que le mientan. Entonces, uno podría usar una estrategia espejo para que la persona sepa que conmigo no va a lograr el objetivo. Por eso, él arranca, gane, pierde. Yo también puedo arrancar, gane, pierde. Se da cuenta que soy poderoso y llegamos al gane, gane. José Ignacio, pero yo lo voy a insistir en, bueno, ¿cómo hacer caer en cuenta a ese HPD que lo es? Para que cambie, para que mejore. Hay que llevarlo a situaciones donde él esté perdedor. Es decir, ¿qué mueve a la otra persona? Muchas veces lo mueve el poder. Entonces, ¿cómo hacemos quitándole el poder? El dinero. ¿Cómo hacemos quitándole el dinero? Es decir, tal vez la fuerza más importante del mundo es el egoísmo. Trabajando sobre el egoísmo del otro, logramos que él reaccione. Es decir, ¿y para qué reaccione? Hay una ley fundamental y es que la credibilidad está en las acciones, no en las palabras. Necesitamos acciones de poder, ya sea para que él quede afectado u otra persona más poderosa que él, lo afecte a él. Y de esa manera vamos manejando los escenarios. Es claro que es imposible separar la negociación de la estrategia. Esa estrategia es lo que necesitamos para ser buenos negociadores. José Ignacio, en resumen, vamos a decir qué es lo que yo debo hacer cuando me encuentro frente a ese negociador difícil, a ese negociador que en verdad es un HP. Hay muchas fórmulas que podemos aplicar para ser mejores negociadores con negociadores difíciles. Es más, es que técnicamente cuando uno se entrena en negociación, se entrena para negociar con gente difícil, porque con fáciles, ¿para qué me entreno? Esos obstáculos que presenta el negociador difícil los podemos resolver de varias formas. Pues una primera posibilidad es manejar bien las emociones. Si yo no manejo bien las emociones, tengo dificultad. O sea, quería estar preparados emocionalmente. Pero también tenemos que estar preparados en los asuntos. La planeación es fundamental, supremamente importante. Es decir, hay elementos de planeación, como saber los intereses de cada uno, las alternativas, qué harías si no hay acuerdo, las propuestas interesantes que hago en la mesa, los criterios para demostrar que es razonable lo que yo propongo, asegurarme que el compromiso se va a dar, que lo que firmó la persona se va a cumplir. Necesitamos entonces ser conscientes de eso y eliminar errores. Ya dijimos un error, error de temor al conflicto. Trabajemos en tener menos temor al conflicto. Segundo, planeación. Segundo error, planeemos bien la negociación. Tercero, no nos anclemos en posiciones. Anclarse en posiciones es un error enorme. Es cómo hacemos para pasar de lo que se llama posiciones, que es el qué, y luego pasar a intereses, el por qué. De esa manera eliminamos conflictos innecesarios y logramos una negociación más eficiente. Y hacemos lo que hay que hacer en la negociación, que es lograr más con menos esfuerzo. Esta es la calidad de la negociación. José Ignacio, gracias por revelarnos esas claves para poder negociar cuando nos encontramos esos HP por ahí en una mesa. Mil y mil gracias por este tema tan interesante. Muchísimas gracias por invitarme y entiendo que la negociación es una forma de ver la vida, es una forma de lograr felicidad, lograr rentabilidad, es para ser mejores. Muy bien, estén negocios en tu mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.